Hey amigos que tal, bienvenidos a un canal de Alejo Arzón, he venido a grabar, escuchenme una cosa, en el proximamente nuevo episodio, y en el proximamente se aproxima el episodio nuevo, con Borky, Lois, Steve, Ender y Gripper, espero que les gusten, pero no se vayan chicos, toda mañana existen para toda semana que viene, si quieren pueden ir lo que quieran, una de estas cosas de arriba, no se son de mente o hay que pasar los tiempos, bueno amigos suscribanse, espero que les gusten en el proximamente, el nuevo episodio de la serie mundial de, del nuevo episodio de Minecraft Plus, y tambien se aproxima, espero que les gusten el lunes de 31 de agosto, espero que les guste, y el martes tambien, en Minecraft Plus, adios Bueno amigos, al menos que hoy es 2 de mayo, asi que les quiero grabarles, sobre de Alejo, Reacciona el video de Five Nights at Iron Swords, o Five Nights at Spada y Hierro, pero saben que, Spada y Hierro son únicos de los de Iron Swords de Minecraft, Precisamente cuando, lo de cosas que me vestía siempre en el Dower, el Iron Swords te mata, porque es un neumatronico, en Five Nights at Chamber, porque es un neumatronico, asi que amigos, es el somberetto, lo que gustaria que, que es un guardia, guardia de la noche, o no se que, asi que amigos, yo soy un guardia, pero la verdad es que, A ver que, que me mata, guardia de la noche, bueno, que me mata, guardia de la noche, bueno, y suponen que, que no me mata, se que anda, guardia de la noche, asi que amigos, bueno, vamos a reaccionar el video, sobre de Iron Swords, que preguntaria, vamos a reaccionar, oh, ok, 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 ahora si amigos, hemos agitado, agitado, bueno, vamos allá, Un momentito, me quiero adelantarles, Y, aca, al lado de, veintidós, acá está, Hace que cae la noche, Oh, my God, que es esto, Que haces, Que estas escuchando, Que estas escuchando, por favor, Que estas escuchando, por favor, Quien es su suave de aguante, Oh, my God, Oh, my God, que he hecho mi vida, Oh, my God, es una camara de seguridad, Oh, my God, 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 O, my God, Oh, Oh, my God, Oh, my God, Oh, my God, no entiendo lo que dices no entiendo lo que dices no entiendo lo que dices un comune pues esta la camara por allá que te empanada la pantalla es una camara la pantalla es una camara pero que tiene para nada por favor Alejo que tiene para nada por favor no hay que llegar a 2 y media no eran las 8 y media malditos no doy media no me maten no no espadier no me maten no 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 Los motos iluminaron, los motos iluminaron Si, si, si Oh my god, oh my god Mata a Spadierro No, 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 no Por favor, no, por favor Spadierro, muérete Por favor, ya Muérete, por favor, ya Por favor, muérete, ya No, 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 no No, no, no Alejo, que tipanada Tendré que adelantar ahora mismo porque No, 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 no No lo hagas, no lo mates a Alejo No lo mates No, 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 no No, 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 no Tend, 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 tend Tend, tend, tend Tend, tend Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que supone que no subió nada. Malditos. Lo que supone que no subió nada. Lo que supone que... Y bueno ya, es suficiente, no tiene ni nada talento, y bueno, espero que les guste el video en bueno, no quisimos traer de nada, que es el que pide que te lo gustó nunca, y eso es el que pide. Y bueno, espero que les guste el video de todos los suscriptores que han hecho en mi vida, y nos vemos en el próximo video de hoy. Chao. Chau. 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 Lo siento amigos, pero temo que ahora el gamer no iba a poder grabar enseguida Y no podrá grabar nunca más Así que amigos, como pueden ver que está de acuerdo El gamer no iba a poder grabar en serio Así que amigos, ahora hay que mostrarles sobre lo que hicieron Pero saben que el gamer no es un único El gamer no es un único El gamer no es un único En estos momentos ya no podré grabar con Bueno amigos, el gamer no va a poder grabar enseguida Bueno, un saludo a todos y nos vemos Adiós Y bueno Bueno amigos, el gamer se despidió, no te gustaría O sigues me siguiendo videos Madre mía, me parece que se despidió, ¿no? Se despidió Bueno amigos, igual amigos, bueno Droid Games Sombra Gaming Cool ¿Es asesino? ¡No! A ver, recúntame Sombra Gaming Cool Boy ¿Es asesino? ¡No! Sombra Gaming Cool Boy No es asesino Sombra Gaming... No, es Sombra Gaming Cool Boy Es asesino ¿Es asesino? ¡No! A ver, que han borrado Tienen razón Soy un yandere Oh my god ¿Es asesino? ¿En serio? ¿Modidad? ¡Ah! No me mates Eres un asesino ¡Ah! No me mates ¡Cóbranse Gaming! ¡Cóbranse Gaming el Monster! Bueno Bueno Y yo comenté diciendo Bueno Y yo comenté diciendo Bueno La verdad Podría hacer esto Madre mía Bueno He comentado diciendo eso Y nos dieron Cuatro likes Por dar unos videitos Esto Para darle sin dislikes Solo likes Que me gustaron todo Les gustaron Técful Boy Razor Y Trolly Games Y yo comenté diciendo Ya no le hice Bueno Y Hola ¿Qué hace? O debo decir Me faltó Lo faltó la H No me gustaría Y faltó la La C Me gustaría que está con S Y bueno Y bueno amigos A mí me parece que acá En estos videos Pero la verdad No es que Bueno Ahora vamos a ver las extras De hoy Bueno Vamos a ver las extras Y vamos a ver las extras Yo sé que acá Lo de todos los suscriptores Acá está Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver A ver A ver A ver Y Tiene 112 Suscriptores Opa Mira Es el fuerza No puedo creer que es irno Y GmT Trash GmT Trash Como Rainbow Dash Canix Como puede ser que el nombre Tiene 0 suscriptores No No se siente Y el gamer 360 Blocks Que tenemos un frijol Tiene 43 suscriptores Y Sombra Gaming Que es el fuerza Tiene 147 suscriptores Y Sombra Gaming Tiene 22 suscriptores Y Y Chamber Bird Plans Versus Zambies And Moore Tiene 4 suscriptores Y Bichu Tiene 72 suscriptores Y Applejack Que es Apple R Como Apple R Tiene 17 suscriptores Por hacer esto No sé No se que hubieran Que lo le cuesta Nunca Y bueno Y bueno Y bueno Esto fue todo por hoy Y bueno Lo que hicimos para nada Y bueno He subido todo lo del gamer Y bueno Es suficiente No sé que acá Oh my god El like Desapareció Madre mía Madre mía Pero que pasó El like desapareció No podemos creer Que le han hecho vida El like desapareció Me va a moder Que tengo que hacer ahora No tengo ni idea Cómo voy a verlo Y ya Bueno amigos Eso fue Espero que todo el video Bueno Lo que hicimos nada De nada Sobre el gamer Se despidió De los suscriptores Espero que todo el video En bueno No pusieron likes Ni nada Y no están todos No se fueron a mirar No No, no están Y bueno Espero que todo el video Y nos vemos En el próximo videito de hoy En el próximo videito de hoy Chao Sonido Listo Y cámara Steve Y otra de MyGrapush En próximamente Acción Ah Hola chicos Que tal Bienvenidos A un nuevo videito Para el canal Esta vez de Minecraft Plus Próximamente En vivo Desde texto Esta es ser una pregunta Cómo son De la mitad De verdad De juntos Y no te pierdas Haciendo un nuevo video Para el canal De Minecraft Cortos En Navidad Divina Dijeron Dijeron que ahora Esto no sería Un nuevo video Para el canal De esta vez Desde Navidad El máximo De importante Es lo que Pasa Por Dios Santo De mi Vida Ay De divertido Muy bien Y te esperemos En el próximo video Para el canal De esta vez De episodio No se que De MyGrapush Y por ultima Vendo que Están adecuados En el partido De la verdad Con los que Trate de detalle De juntos Y no te olvides De 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 MyGrapush Comprelo ahora Si me he pegado Pues será lobo O algo Divertido No se que No es importante Bien Bueno amigos Suscríbanse Espero un tal No olvidemos Que ven Calombre Lo que pasa Por Dios Santo De mi vida En MyGrapush Y En el próximo Un nuevo episodio De MyGrapush Simplemente Cuado a nosotros Y gracias Por acompañarnos Muy bien Comprelo ahora En 1 de diciembre Te espero que guste Chao